Hola, en este video voy a mostrar como actualizar uno o múltiples perfiles de usuarios G Suite utilizando ZoomPool. Para comenzar, vamos a la sección Settings, en donde encontraré las diferentes configuraciones de ZoomPool, General, Notificaciones, Colaboradores y Sincronizar y Actualizar. La primera opción, de Sincronización Manual, me es útil cuando he creado un grupo o personas nuevas dentro de G Suite y necesito que aparezcan de manera inmediata en ZoomPool para comenzar a asignarles firmas. Ahora, si yo no sigo este proceso manual de Sincronizar por medio de este botón, el sistema de manera automática va a actualizar y sincronizar los grupos y perfiles de G Suite en ZoomPool todos los días a la medianoche. La siguiente opción, que es la actualización masiva de perfiles, muestra los diferentes pasos que vamos a seguir. Ahora, antes de saltar a los pasos, voy a mostrar a las personas con las cuales vamos a trabajar. Para este caso, para este ejemplo, he decidido trabajar con todas las personas cuyo primer nombre es Adam, como por ejemplo, Adam Fox, vemos que le hace falta el departamento y la ubicación, luego tenemos Adam James, le hace falta la ubicación, y así sucesivamente, todas las personas cuyo primer nombre es Adam, tienen algún campo faltante, sobre todo ubicación y empresa. De manera que vamos a trabajar esos campos con estas personas. Nuevamente, nos movemos a Settings, Sincronizar y Actualizar, y voy a ejecutar el paso número 1, que me pide hacer clic aquí, para generar un nuevo template en Google Spreadsheet. Y ya me creó el template que debo de utilizar para subir la data o para actualizar los perfiles en Sunpool. Importante mencionar que el correo electrónico es la llave, es decir, por medio del correo electrónico, Sunpool sabe a qué persona le queremos actualizar los campos que definamos en este spreadsheet. Por lo tanto, el correo electrónico es mandatorio. Ya he cargado la dirección electrónica de las personas a las cuales quiero actualizar el perfil. Es importante mencionar que solo tengo que llenar los campos que quiero actualizar. No necesito llenar aquellos campos que ya están llenos, o que no necesito hacer ningún cambio. Por ejemplo, si Adam Fox ya tiene primer nombre y apellido, voy a dejar vacío. Lo único que voy a llenar son los campos que necesito actualizar. Tal era el caso de compañía. Vamos a llenar compañía. Y también era el caso de ubicación. Una vez lleno el template que tenemos que utilizar, vamos nuevamente a Sunpool. El paso número 2 dice llenar la copia que creé. Ya lo hice. Y el paso número 3 es seleccionar mi propio spreadsheet desde Google Drive. Hago clic en el botón Open Google Drive. Selecciono el spreadsheet que actualicé. Y ahora voy a hacer clic en el botón Update. Y el sistema me dice que la actualización se ha completado de manera satisfactoria. Vamos a ir a los perfiles de los cuales hablamos. Por ejemplo, Adam Fox. Y vamos a ver que ya la compañía ha sido actualizada de igual forma que la ubicación ha sido actualizada. Luego, Adam James. La compañía ha sido actualizada de igual forma la ubicación. Y así sucesivamente. Ya actualizamos de manera masiva todas las personas cuyo primer nombre es Adam. Ahora bien, existe la posibilidad también de actualizar solo un perfil desde Sunpool. Y es fácil, es rápido. Simplemente busco a esa persona. Por ejemplo, Adrián. Y una vez que lo he encontrado, hago clic en su nombre. Y acá yo puedo empezar a llenar los campos que hacen falta. Como por ejemplo, la compañía. La ubicación. Hago clic en guardar. Y ya el perfil ha sido actualizado. Lo que quiero decir cuando, o mejor dicho, el propósito de actualizar el perfil es que esta información se muestra en la firma. Es decir, si en la firma yo he configurado que se muestre la compañía, entonces se tiene que mostrar lo que acabo de actualizar. Y así sucesivamente. La posición, el departamento y la ubicación. Una característica muy poderosa de Sunpool es que esta sincronización que yo acabo de hacer es en doble vía. Es decir, lo que acabo de actualizar en Sunpool también se actualizó en el perfil de G Suite. Y si yo actualizo en el perfil de G Suite, también se me va a sincronizar en el perfil en Sunpool. Espero que este video haya sido de ayuda. Y bueno, también espero vernos en otros videos. Gracias y hasta la próxima. Adiós.